¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bueno, el vídeo de hoy es mis productos favoritos del momento. No voy a hacer ni por meses, ni por estaciones, ni nada, porque, bueno, pues son cosas que voy usando casi siempre, o siempre, y me va muy bien, son mis favoritas, son las que, repito, voy a repetir. Y, bueno, pues os voy a explicar. Empezamos con esta crema de manos, es de cacao, y, bueno, he de decir que esta crema es, yo creo que milagrosa. Esto lo he usado porque yo no uso cremas, no me gustan las cremas ni hidratantes, ni, bueno, las cremas en sí no me gustan. Pero resulta que tenía las manos, no sé el motivo, tenía las manos muy secas, se me hicieron heridas y todo, y, bueno, pues para hidratarlas, pues necesité un extra bastante grande de hidratación. Y, bueno, pues solucioné el problema con esta crema y con aceite de oliva, y la verdad es que, bueno, pues iba alternando aceite de oliva con esto y me fue muy bien. Y, bueno, pues por eso mismo la pongo en favoritos porque de verdad que me ha funcionado súper bien. En dos días tuve las manos como nuevas. Esta base de Maybelline, que es la Dream Satin E o Satin Fluid, y, bueno, pues lleva 30ml y, pues, la verdad es que para mí es que es una de las bases que mejores me van para mi tono de piel, para cómo me sienta a mí en la piel y todo, me va muy bien esta base y, bueno, pues es mi favorita de momento. Junto con la base utilizo esta esponjita, que estas son las de Deli Plus, me van muy bien. Me gustaría probar la Beauty Blender, pero de momento, pues no he podido hacerlo, así que estas me van muy bien y son las que uso siempre. Luego, os enseño el Stay Matte de Rimmel London, que está, bueno, es lo que pongo yo para, bueno, los polvos compactos para matificar y demás. La verdad es que me van muy bien, me unifican bastante el tono y, no sé qué deciros, me van muy bien y son los que voy a repetir sí o sí. Junto con esto, pues también la esponjita que utilizo, que ya ves que está sucia, es que me acabo de maquillar ahora mismo. Y, bueno, pues esta esponjita. Luego también el Cover Stick de Essence, que es el corrector que más me gusta, ya que tengo el de Rimmel, no, el de Maybelline creo que es, que es el... Es que no lo tengo aquí, bueno, es uno con una esponjita, que sí, me va muy bien, pero es que no me saca de todo el producto. No sé si es que el mío está defectuoso, pero no me acaba de sacar bien el producto, entonces, de momento, el que más me gusta de corrector es este. De ojos, os enseño este Rimmel, que es de Astor, me va muy bien, ya que el cupillón es de silicona, me da longitud y volumen y la verdad es que me va muy bien. Y, bueno, pues, aunque Astor no es una marca que me guste mucho, este sí que me va muy bien y me gusta muchísimo. Así que, de momento, este. Tengo que he probado ya el Rimmel que os enseñé de los regalitos de Reyes, que era de Clinique, pero claro, es una muestra, el real es muy caro y no me lo puedo permitir. Así que, bueno, pues, este es mi favorito junto con ese que, bueno, pues no puedo comprármelo. Para la línea de ojos utilizo el Long Lasting de Essence, que es el Retractile, y junto con el Long Lasting utilizo este A-Pencil, o no, A-Line Pen de Essence también. Y, bueno, es tipo formato rotulador, y, pues, los dos juntos me van muy bien, me deja la línea definida y fija, y la verdad es que la línea de agua sí que con el paso del día, pues, se va moviendo, pero la línea de arriba se queda fija hasta que te lo sacas, y cuando te lo sacas cuesta bastante de quitar. Así que, bueno, pues, recomendadísimos estos dos. Y de labios os enseño el Super Stay 10 Horas de Ting Gloss de Maybelline, que yo tengo este tono, es que no sé si lo veréis bien, porque la cámara, ya os digo que los colores no los enseña bien. Y, bueno, pues, este junto con este de Kiko, que este es el tono 818. Es un tono así que da brillito, y los dos juntos me encanta. Me pongo primero este, ya que, bueno, pues, este es como un... sí, es un gloss, ting gloss, pues eso. Es un gloss, lo que pasa es que me pongo este primero, y luego me paso un papel, un poco de papel, para quitar el exceso y para rebajar el tono. Y luego me pongo este, y la verdad es que me encantan los dos juntos. O llevo solo este, que ya os digo que no da mucho color, simplemente un poco de brillo y demás. Llevo este, que me lo acabo de aplicar ahora, el de Kiko. Y, bueno, pues, hay vídeos en que uso los dos juntos y hay vídeos que solo este. Y la verdad es que ambos dos me gustan muchísimo. De colonia favorita, la de Fantasy, de Britney Spears. Es mi favorita de hace muchísimo tiempo, y yo creo que será mi favorita siempre. Junto con la de Pure, de Donna Karan, que esa me encanta, pero ya os digo, no la he probado mucho, porque es ahora de este... Bueno, de Reyes y tal. Y, pues, no he tenido mucha ocasión de probarla, porque, ya os digo, es una colonia bastante cara, y la uso para ocasiones especiales. Pero esta es que es mi favorita, favoritísima de todos los tiempos, y, bueno, es la que voy a usar siempre. Y, bueno, pues, para la cara, para exfoliar, tengo este Expo Cepillo Pure Active Intensive. Pues, de Garnier, me va muy bien. Y, bueno, pues, os voy a enseñar... Perdón por el movimiento de la cámara. Os voy a enseñar... Es... Bueno, este es nuevo, ¿vale? Pero, bueno, las cerdas son así como de silicona, pero no son duras. O sea... Es bastante... Fino, no sé. Como suave. Y, bueno, pues, esto lleva un líquido adentro, que luego aprietas y te sale el líquido, y vas, pues, exfoliando, ¿no? Y a mí me va muy bien, porque me quita los puntos negros, me deja la cara muy lisa y muy suave. Y, bueno, no me lo hago siempre, evidentemente, porque para mí es una agresión en mi piel. Y, bueno, pues, lo uso de vez en cuando y me va muy bien. Este invierno, hace poquito, me salió como una herida en el labio. Y no se me curaba, me costaba muchísimo de curar, y al final, pues, con alcohol solucioné el problema. Lo que pasa es que el alcohol tiende a resecar, entonces se me secaron mucho los labios. Y, claro, sí que podía poner cacao y todo, pero descubrí esto, que es aceite de rosa mosqueta. No sé si veréis por dónde va. Lo tenía allí abandonado y lo probé para los labios y regeneró mi piel, bueno, una pasada. La piel de los labios, la piel muerta, me la quité con un cepillo, entonces cada día me exfoliaba un poquito los labios con el cepillo, pero en plan suave, y luego me aplicaba esto. Y me lo aplicaba, pues, de tres a cuatro veces al día. Y la verdad es que, genial, genial, pero genial. Me ha ido muy bien, me ha hidratado muchísimo. Y este es de primavera. El cuerpo, el monogotas de chocolate, que esto es de Deli Plus, pero ya no está. Hace muchísimo que lo sacaron, lo descatalogaron, pero yo tengo una familiar que una amiga suya, pues, trabajaba en el Mercadona, o trabaja, no lo sé ahora. Y, bueno, pues, tenían un montón de estos botes y se quedaron un montón ellos, entonces me dieron unos cuantos a mí. Y aún tengo este y otro bote. Y, pues, a ver si lo veis desde aquí. Bueno, está gastado así. Huele genial, es una pasada. Me encanta cómo deja la piel, el olor y todo. Y, además, es un olor que perdura. Y, bueno, pues, lo utilizo, pues, una vez a la semana, ya que me da muchísima pena gastarlo. Y, bueno, lo utilizo, pues, una vez o dos a la semana, pero en ocasiones especiales o para el fin de semana y eso. Y, bueno, pues, favoritísimo, sin duda. Como producto del pelo, os diré que esta mascarilla es genial, es la que utilizo siempre. Yo creo que siempre la he sacado en todos los vídeos. Y, bueno, pues, me va muy bien y es mi favoritísima. Junto con la mascarilla, el champú, que también me va muy bien y me gusta muchísimo. Junto con el champú y la mascarilla, cuando ya he terminado todo el proceso, me pongo este aceite. Este es el nuevo, ya que el otro ya casi está gastado y digo, para qué enseñar uno que ya casi no hay. Entonces, pues, os enseño el nuevo que ya lo tengo para... O sea, lo he repuesto ya porque me encanta. Este es el vídeo de L'Oréal, aceite extraordinario óleo. Son seis aceites y la verdad es que hidrata muchísimo el pelo, me va muy bien, me lo regenera y favoritísimo y súper recomendadísimo. Y, bueno, pues, de anticelulítico estoy usando este, que es el Xtreme. Es un tratamiento quemagrasa intensivo. Esto se supone que lo que hace es que tú te lo pones y contra más te mueves, más quema las grasas, se supone. A ver, de los que he probado, de momento es el que mejor me va. Si pruebo alguno más y me va mejor que este, pues ya os lo diría, pero de momento estas monodosis me van muy bien. Y, favoritos de bolsos, el que utilizo para más diario, o sea, cada día y demás, es este. Es de Pull&Bear, me gusta muchísimo, es de la bandera americana y es como un saco, bueno, no sé, si es como la textura de un saco o algo así. Y, bueno, pues, me gusta muchísimo y, bueno, pues, es mi favorito porque es lo que estoy utilizando cada día ahora mismo. Y para salir, pues, este que ya enseñé, que es el de Donna Karan, que me gusta muchísimo. Y, bueno, pues, este bolso enorme y para salir, pues, me encanta. Luego de favoritos de ropa os diré que este gorro es una pasada. Calienta muchísimo, ya que un día me llamó una amiga para ir a andar y hacía un montón de viento y me lo puse para que no se me volara el pelo por ahí y no viera nada. Y la verdad es que me fue genial, es súper caliente. En Klairs me costó como 20 euros o así, hace ya dos o tres años. Y lo tengo y, bueno, es puro amor. O sea, además con los dos pompones aquí arriba, tipo orejitas, es que me encanta. Y, bueno, pues, ese es mi gorro, bueno, que uso siempre ahora en invierno y me va muy bien y es muy calentito. Y, bueno, de libros, me estoy leyendo este que, bueno, pues, ya os dije que usaría una reseña del libro, ya que muchas youtubers me lo pidieron. Y, bueno, pues, nada, favoritísimo, ya que, bueno, sé que estoy leyendo ahora y de momento los que me estoy leyendo, o sea, tengo el reader y aparte de este me estoy leyendo otro. Pero la verdad es que me estoy centrando más en este. Y, bueno, pues, en cuanto termine este ya haré el otro. De momento este es favoritísimo. Vale. Como película favorita, pues, la verdad es que no me gustan mucho las películas. Soy más de series y aún así ahora mismo tampoco es que siga muchas series. Pero, bueno, por decir alguna película así que me haya gustado que haya visto últimamente, aunque no es de ahora, ya os digo, es una película antigua, muy antigua. Tiene unos añitos, pero la he visto recientemente y la verdad es que me gusta muchísimo y es La noche de fin de año. Ya sé que es de Navidad y que ya en la Navidad ya ha pasado, pero la verdad es que fue una de mis películas que más me gustaron. Como series, realmente no sé si es bien bien una serie, yo creo que no. Se podría considerar más como un docu-reality, que es como lo dicen ellos. Estoy actualmente viendo Embarazada, los 16, en MTV y, bueno, pues, es un reality que me gusta muchísimo desde la primera temporada hasta la última. Y veo esa, Teen Mom, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo estoy viendo esa y me gusta muchísimo. Y reality por excelencia, pues, Gran Hermano VIP, que, bueno, pues lo sigo, lo estoy viendo y apoyo a Belén y a Ilenia, por si os lo preguntarais. Y, bueno, pues, ya está, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan servido los productos que he enseñado por si queríais comprar alguno y no sabíais. Y, bueno, nada más, no te olvides de comentar puntual y suscribirte si aún no lo has hecho. Millones de besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!